Producciones Morales presenta Este sábado 17 de mayo Gran torneo relámpago en el Rancho El Dorado de Houston, Texas Llegan 10 de las mejores ganaderías que nos mandan a sus mejores ejemplares Además se juegan dos toros de regalo de Rancho Hernández Y por si fuera poco Rancho El Paraíso manda toros de litia para los piales Ameniza el jaripeo Tamborazo los dos alazones Y para rematar con un gran bailazo Grupo Aventura Norteña Inicia 3 de la tarde Habrán tojitos mexicanos Entrada General 10 Niños menores de 12 años entran gratis Y recuerda Sábado 17 de mayo Gran jaripeo baile en Rancho El Dorado No faltes